Hola, yo soy Cési Escobar, que bueno que están de vuelta en nuestro bonito canal de nuevo porque les tengo que hacer un anuncio muy importante, pero antes de que eso ocurra les quiero dar las gracias a todos nuestros suscriptores que regresan semana a semana a ver las nuevas cosas que les preparamos con muchísimo amor y buen humor y buena onda es la primera vez que me puse a hacer este tipo de cosas como videos para YouTube y me la ha pasado muy bien, ha sido muy divertido, menos que no me dejan comentarios horribles igual y eso no está tan chido, pero se entiende, en internet hay muchas trolls y hay que vivir con ellos pero aquí nos dejan comentarios y me tiran buena onda, muchísimas gracias por estarnos viendo todo este tiempo cuando estaban en la etapa previa de Swagger que se llamaba de otra manera y ahora en esta nueva y espero que se queden para la siguiente porque Swagger se queda, nos seguimos llamando igual todo se queda más o menos parecido, pero queremos hacer mejoras a nuestro canal de videos con temas que te interesen más ver y no sé, más diversión, más entretenimiento entonces pues bueno, antes de que eso ocurra, que va a ser en marzo próximo, o sea ya mero me encantaría saber que les gustaría ver, entonces espero que dejen sus comentarios sobre temas interesantes, serán muy bienvenidos y nada, los quiero, gracias, visiten Swagger.mx y también en nuestras redes sociales Bye Hola, yo soy Ceci Escobar, hola otra vez A ver, es que estoy en pocos cosas, ok